Ministro, a ver, no voy a hablar ahora con el ministro, voy a hablar con el hombre de la lucha social. Son 24 días, sacrificio del pueblo, aquí veo unas conclusiones finales donde prácticamente, si esto se ha cumplido, se ha cumplido, se ha cumplido, esa dirigencia no puede decir, bueno, todo habían cumplido, volveremos nomás, nos hemos equivocado en hacer estos 25 días, la gente va a querer algo, y si no llevan una firma de los ministros, si no llevan algo a sus bases, definitivamente fue, va a sentir el potosino que esto fue para nada. Ayer el ministro Quintana fue contundente, es decir, acá nosotros damos por concluida la tarea, no roto el diálogo, concluida la tarea, dialogaremos cuando haya una sola dirigencia, porque hay un concipo de Potosí y hay un concipo de La Paz, lo dijo con toda claridad. ¿Cuál es la salida de este conflicto? ¿Usted cree que se vayan con las manos vacías acá? Mire, esa es también la misma interrogante que nos hemos hecho, ¿no? Nosotros quisimos agotar esto el fin de semana, para que el día lunes exista normalidad en los dos siglos. Y Juan Carlos fueron los del Comité Cívico que nos plantearon el cuarto intermedio. Bueno, ayer se demoró el trabajo de las comisiones porque no terminamos minería, y los dos cuartos intermedios lo planteó tanto en la madrugada de lunes como ayer martes también el Comité Cívico para la Comisión de Minería. Esperamos que nos sentamos, que nos sentamos, porque como dijo bien Carlos Romero, nosotros en la plenaria se da lectura, se hace un debate y se tiene que mejorar y enriquecer las conclusiones. Estuvimos esperando, baja la conferencia de prensa y dice, estamos esperando pero no nos convoca. Bueno, les decidimos esperar, se siente el presente del Comité Cívico, dice, bueno, tenemos que hacer una evaluación y análisis y va a reiniciarse el diálogo mañana a las 9 de la mañana. Juan Carlos, tenemos varios y múltiples problemas en los diferentes ministerios y no podemos estar paralizados en diferentes actividades. Yo de hecho el día lunes estuve en Guanuni todo el día, volví en horas de la tarde, al día de la paz cerca de las 5 y media de la tarde, y me incorporé de manera directa al diálogo hasta las 3 de la mañana y el día martes predispuesto a mi lugar. Es decir, hemos estado repartiendo nuestras actividades en función de nuestras propias posibilidades. Entonces nosotros quisimos agotar el día de ayer y nos parió completamente responsable, pero además, si yo quiero que mi pueblo tenga resultados, qué mejor no decirle a las 3 de la mañana de este miércoles, hemos acordado y aquí está el documento firmado, levantemos la movilización y vuelve la normalidad a Potosí. Es decir, ¿para qué seguir prolongando? Nos retiramos a las 7, mañana reiniciamos el 9 para que las actividades se resuelvan el día jueves. Es decir, nos estamos autoperjudicando, nos estamos autoflagelando. Nosotros entendemos perfectamente que el dirigente cívico tiene que irse con su documento de lo que ha logrado con la movilización. Seguro. Y si no logra eso, por eso quizás se pueda apelar a otro tipo de acciones políticas. Cuando Carlos Romero hace una descripción y dice que están demandando federalismo, dicen no, no, y uno hace una lectura retrospectiva, ¿cuántas veces negaron el diálogo? ¿Quiero hablar con el presidente? De acuerdo. Hablemos, no bien. Entonces, hay cosas que llaman la atención y por eso te digo, Carlos, hoy estamos apelando a nosotros a la razón, pero se está hablando mucho con el corazón. Y ese corazón evidentemente... ¿Cuál es la salida de este conflicto, ministro? Yo creo que el comité cívico debería tener una lectura mucho más madura. Y esa madurez política... ¿Van a estar a las 9 ellos sentados? Nosotros hemos firmado las actas. ¿Las han dejado ahí firmadas? Y lo hemos dejado por cerrado el diálogo. ¿Por qué? Porque no podemos estar, si mañana hoy día nos sentamos a las 9, faltó algún documento de algunos que van a salir en libertad, los volvemos al cuarto intermedio para las 2 de la tarde, y si a las 2 no sale el último detenido, volvemos de 100 a las 6. Entonces, no podemos estar con ese tipo de lógicas y conductas. Te vuelvo a reiterar, yo creo que tenemos que ser responsables. Nos dijeron, queremos transmisión directa. De acuerdo. Aquí está transmisión directa. Queremos que el presidente reciba el acta. De acuerdo. Aceptamos las condiciones del diálogo y dicen, bien o no. Aparte de esto, también queremos mediadores. Entonces, no puedes cambiar de criterio. Es lo que te comenté del ejemplo de la sede de la Comibol. Una cosa se dijo en noviembre del año pasado, la crítica de los dirigentes a la misma presentación del documento. Por lo que usted me describe, no hay salida entonces, ministro. Nosotros hemos presentado el documento y te reitero, todo lo que se ha acordado, todo lo que se ha trabajado, es un tema que se ha acordado con los compañeros dirigentes. Esperamos que el Comité Cívico pueda plantear una lectura. Permítame el título de esta entrevista. Usted ha visto que las entrevistas las titulamos. Si a las 9 de la mañana, voy a hacer un escenario ficticio, ministro. El documento que ustedes han dejado firmado, se sienta la dirigencia de Concipo, lo revisa y dice, acá nos faltó esto, 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 esto. Vamos a dejarlo con observación en este y en este punto, para que los ministros vengan a una plenaria. ¿Asistiría? El primer mensaje que nosotros requerimos es un nivel de seriedad política en la decisión. Y ese nivel de seriedad política implica que lo que se plantea se cumpla. Nos han dicho, vamos a debatir por tiempo en materia y ha habido mucho corto intermedio. No, seguro. Entonces, te reitero, ha perdido credibilidad la opinión de la dirigencia cívica en la ciudad de La Paz. Por eso Juan Ramón decía, no sabemos si escuchar las opiniones de Potosí Comité Cívico o La Paz Comité Cívico. No conocemos cuál es la opinión que es válida. Después de leer los dos discursos, yo le digo que le conviene negociar con la de La Paz, porque la de Potosí está más radicalizada. Va a haber el tiempo de evaluación, Carlos. Quizás el tiempo de evaluación no sea precisamente la de esta. Y te reitero, no porque yo no desee, sino porque las connotaciones que puede haber incluso de manera personal y familiar en la ciudad de Potosí. Pero va a haber un tiempo y tiene que haber un tiempo de evaluación, porque para ver si la radicalidad busca como meta un desarrollo potosino o la radicalidad busca como meta otro tipo de reivindicaciones. En este momento dirán a los potosinos, diríamos todos, es por Potosí. Y cuidado que el resultado es por Potosí sea diferente a lo que se propuso en este mes, julio, junio y julio de 2015 o junio y julio del 2010. Si los objetivos, no sé si son los que reivindican la ciudad y el pueblo, o los objetivos son los que reivindican un grupo dirigencial. No se va a ir, es lo que quiero entender. Nosotros, perdón. No se va a ir. ¿De Potosí? No, no, no. No se va a ir al diálogo. No, no vamos a ir. No podemos estar con caprichos. La responsabilidad política nos convoca a una hora y te digo, hemos estado varias autoridades, te reitero, sábado, domingo. Estamos de acuerdo. Ministro, muchas gracias. Juan Carlos. Lamento mucho, lamento mucho escuchar esto porque a las nueve, seguramente en un acto simbólico estará la dirigencia del Concipo y dirá, estamos acá, no ha venido el gobierno y otra vez estaremos en esta rueca y al ver la gente quisiéramos que se encuentre una solución. Creo que todos los bolivianos. Le agradezco mucho, ministro. A ti, Juan Carlos. Nosotros continuamos. Ricardito, usted tiene la palabra.